Sol menor. ¿Vale? El siguiente acorde sería el Sol sostenido disminuido. En realidad tendríamos que ponerlo aquí. ¿Y por qué es este el siguiente acorde? Porque estamos siguiendo la misma progresión diatónica que hacíamos con el Sol mayor. Es decir, Sol mayor lo hacíamos Sol, La menor, Si menor, Do, Re, Bi menor, Fa sostenido disminuido y Sol. ¿Vale? Bueno, pues aquí es como si empezáramos desde esta posición. Esta, sin embargo, la estamos poniendo aquí, que es el Sol menor. Pero si en esta, la siguiente posición del acorde era esta, o el siguiente acorde en la progresión era este, pues en este caso exactamente igual. Este sería el siguiente acorde, que habría que ponerlo así, pero es un poquito difícil, solamente con esto ya es suficiente. ¿Vale? Pero vamos a partir desde esta nota. Vamos a partir para la escala, desde el traste 7 de la cuarta. Y vamos a hacer 7, 8, 10, 7, 8, 10. 7, 8, 10 en la tercera, 8 en la segunda y 7 en la primera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí he dudado un poquito La posición es exactamente igual que la que tenemos aquí Perdón, empezamos de aquí Por si estoy aquí Exactamente igual que la de aquí ¿Vale?